Hola muy buenas mis queridas aves. A través de su cuenta de Instagram en un story, Raquel Mosquera nos invita a ver cuáles son sus sentimientos. Pero me pregunto, ¿es una expresión sin más que uno necesita lanzar al viento? ¿O es por el contrario una indirecta navegantes? A lo largo de estos últimos meses, ya sabéis, han sido muchas las ocasiones en las que Raquel Mosquera se ha manifestado totalmente contradictoria a muchísimos aspectos del relato de Rocío Carrasco, ya sabéis, en su docuserie. Y han sido también muchas las ocasiones en las que ella ha respondido con toda la fiereza de una leona, ya sea a través de sus redes sociales o en alguna de sus apariciones televisivas. Recordad que hace algún tiempo participaba incluso como colaboradora en Viva la Vida con Emma García. La cuestión es que en alguna que otra ocasión también ha hecho referencia al tema de los hijos y de lo que ella habría hecho al respecto. Es precisamente por ello por lo que nos preguntamos hoy si su story es una expresión, como os decía al principio, al aire o si por el contrario se trata de una publicación que contenga alguna doble intención. Es un montaje de cuatro imágenes y en ellas no deja lugar a dudas de cuáles son sus prioridades en la vida. Algo que no es de extrañar en absoluto, tengo que decir, pues el fuerte sentimiento de madre anula cualquier otra perspectiva al respecto. En la primera imagen dice, cuando me preguntan si tengo motivos para vivir, responde en la segunda, por supuesto que sí. Pero en la tercera, tras la foto de una leona con su cría, dice amor incondicional. Para finalizar en la cuarta, con esa misma leona y sus cachorros, mis hijos la razón de mi lucha y los defenderé como una leona. Hasta aquí todo muy normal, pues sencillamente es el sentimiento de una madre que lleva ese amor como bandera y también el sentimiento de protección para que a los suyos no les roce ni el aire. Lo cierto, que es nada especial al respecto. Pero, viendo la trayectoria de estos meses pasados, ¿podríamos preguntarnos si aquí dentro hay algún mensaje oculto? Pregunto. Me interesa leeros, mis queridas aves. Os leo por tanto en caja de comentarios y ya sabéis, un like si os ha gustado el vídeo y suscribíos si no lo hubierais hecho ya. Un fuerte abrazo y hasta pronto.